En Privale 20PB las ventas móviles representan una gran mayoría de nuestras ventas. Es por ello que desde hace años hemos reenfocado toda nuestra cadena de valor realmente hacia una experiencia mucho más móvil. En este camino nos hemos encontrado con realmente necesidad de nuevos profesionales en profesiones que hace tiempo no existían y que gracias, por ejemplo, a este programa formativo realmente podremos continuar con la gran demanda que tenemos dentro de la movilidad en general. Para formar parte de la revolución en desarrollo de movilidad, ISDE ha creado el Máster en Mobile Development que une tecnología y desarrollo para plataformas iOS y Android, experiencia de usuario y orientación al negocio y estrategia digital mobile. Su enfoque es práctico y lo imparten los profesionales en activo más reputados del sector tanto a nivel nacional como internacional. Este máster convertirá a los alumnos en verdaderos expertos en mobile perfectamente capacitados para cubrir las necesidades de cualquier empresa.